Bienvenido una vez más a otro de nuestros videos de mi religión es Yoruha. Continuando con el tema de las plantas en nuestra religión, ahora quiero hablarles sobre el ajo, que corresponde a Obatara. El ajo no se emplea para sazonar las comidas de los santos Lukumi. Contra el mal de ojo, se lleva en la cabeza entre el pelo y atravesado por un gancho. Es el sustento de las gangas y prendas fuertes o que les da mucha fuerza, pero hay prendas que el ajo las mata por ser débiles y no resistir a su presencia. El ajo domestica a los guardieros de ganga. Un recuerdo muy recomendable es el siguiente. En una bolsita de tela blanca se guarda una cabeza de ajo con hierbabuena y perejil. Antes de usarse, es menester llevarlo a siete iglesias y humedecerlo en las fuentes de agua bendita de dichos templos. Y en ese momento se dirá, líbrame de mis enemigos, de cuantos me quieran el mar, dame salud y suerte. El ajo lo cura todo. Molido y aplicado en fricciones, es buen antídoto contra las picadas de alacranes, araña y avispas. Cura el mal de madre, el padrejón y el empacho. El zumo ablanda los callos por muy rebeldes que sean, para expulsar parásitos intestinales y bajar la fiebre. Facilita la espectoración al mejorar los resfriados y catarro. Combate las malas digestiones y ayuda a expulsar los gases. Se utiliza además, para atrasar insomnio y regular la presión arterial. Alivia los dolores reumáticos, la gota, úlcera, quemaduras y otras afecciones de la piel. Esto es todo por ahora, nos vemos en otro de nuestros videos de Mis Religiones Yoruba sin antes mencionar que no hay religión mala, sino malos religiosos.